Informe, señor secretario. Once votos, presidenta. Queda aprobada la ley de regularización de deuda tributaria de bienes inmuebles, remita hacia el órgano ejecutivo municipal para fines de ley y promulgación. El Consejo Municipal aprobó una ley que consiste en otorgar el 80% de descuento durante 19 días para que las personas se pongan al día en sus deudas tributarias. Es como fue el año pasado, perdonazo. A las deudas de inmuebles, 80% de multa y 80% de interés. Vuelvo a repetir, interés es un monto realmente alto. Entonces tiene que ser aprovechado. Todos los que deben inmuebles, los que no han actualizado, todos, todos. Los que ya están, tal vez los que faltan por pagar también se van a beneficiar con un poco más de descuento. Pero el pedido ayer fue fuerte de toda la población para que por favor simplemente, y nuestro querido alcalde siempre concede, y al final de la tarde él me planteó esta ley que la ha mandado al Consejo y prácticamente con los 11 concejales ha sido aprobada. ¿Sabes qué? Si yo veo que este sábado hay harta gente, se va a atender el domingo. Vamos a atender el domingo, ya se habilitan las ventanillas para que la gente vaya como información, acceda al descuento, posiblemente el día de domingo no hay entidades financieras y no puedan pagar, pero sí ya el lunes pueden pagar.